Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Josep, buenos días, Valentín, a todas las oficinas de Benefix y a los que estéis conectados. Hoy hemos organizado un café de los habituales nuestros con el señor Josep Fiegelz. Josep Fiegelz es licenciado en física, en astrofísico, pero tiene una dilatada trayectoria profesional en el mundo de las TIC y de la gestión de empresas. Durante los años 2000 a 2010 fue director de la multinacional Microsystems en Cataluña y en un momento dado decidió iniciar un proyecto con una startup y el socio cofundador y CEO actualmente de BCN Resol que gestionan o han fabricado un canal ético. Entonces nosotros en Benefix sabemos que es un tema del que se ha hablado, no es nada reciente, pero sí que se ha puesto de moda últimamente por todo el tema de la directiva europea que en principio se tiene que transponer al ordenamiento jurídico antes del 31 de diciembre y que regula todo el tema del canal de denuncias, de los Booster Blowers. Entonces lo hemos organizado con la intención, Josep, desde tu punto de vista y con la experiencia que tú tienes, pues que nos cuentes un poquito qué es el canal de denuncias, qué organizaciones, empresas, asociaciones, fundaciones, sector público, privado están obligados o no, u otra gente que lo utiliza voluntariamente. Y bueno, que nos vayamos de aquí con cuatro ideas claras que seguro que tú nos transmites de una forma muy llana. Y sin más, pues te doy la palabra. Pues creo que tengo voz. Buenos días, muchísimas gracias María José, muchísimas gracias Valentín, muchísimas gracias Benefix por invitarme a este café, que de hecho me lo tomo al pie de la letra y efectivamente estoy aquí con el café. Y intentaré ceñirme a la media hora aproximadamente que contemplamos para el evento, con lo cual, sin más dilación, pasaré a compartir la presentación que servirá de soporte a lo que iré comentando. Así que adelante. Primer punto, obvio. ¿Por qué estamos hoy aquí? Yo creo que este es un titular. El 2021 puede ser el año de muchas cosas. Espero que sea el año de la inmunidad, de rebaño, etcétera, etcétera. Pero el 2021 es el año, sin lugar a dudas, del canal de denuncias. Y para empezar, permitidme que haga un poco de aclaración, definición de los conceptos que se van a utilizar a lo largo de la charla. El primero es una singularidad. Cuando hablamos de canal de denuncias, a diferencia de otros términos, resulta de que no únicamente se habla de canal de denuncias cuando nos referimos al mismo. A veces se habla de canal ético, pero no se queda aquí. A veces se habla de canal de alertas. Y a veces, lo ha mencionado María José antes también en la introducción, se habla de whistleblowing, el término anglosajón más histórico que lo incorpora. La verdad es que los cuatro los podemos considerar casi como sinónimos o sinónimos. Hay matices entre ellos. Whistleblowing, quizá, con el hashtag, con la arroba adelante, lo podemos utilizar como hashtag en las diferentes comunicaciones. En mi modesta opinión, los dos términos que son más adecuados son canal ético o canal de alertas. Canal de denuncias, que es el más utilizado, no es incorrecto, en absoluto. De hecho, denuncias, si nos vamos a la Academia de la Lengua, se refiere a ello como notificar, dar un aviso. Pero, también, una denuncia en derecho penal tiene una serie de contenidos que van mucho más allá de lo que es una denuncia dentro de un canal de denuncia. Cuando se emite una denuncia, una alerta en un canal de denuncias, no se lleva a cabo una denuncia ante un juzgado, ante un ministerio, ante la policía. La denuncia, en este concepto de derecho penal, puede ser una consecuencia de la investigación que se inicia con la denuncia del canal de denuncia. Parece un poco retórico, pero es así. Bueno, no quiero entrar en contrasentidos, pero como casi todo el mundo utiliza canal de denuncias y no volvernos locos en la presentación, mayoritariamente utilizaré canal de denuncias en lo que resta de ella. Y empiezo con una presentación, con una definición de canal de denuncias. Hay múltiples. Yo he encontrado esta que me parece relevante, me parece que está bastante bien. Un canal de denuncias es un canal de comunicación, importante, canal de comunicación que permite a trabajadores, proveedores, clientes y resto de stakeholders, es decir, de carácter casi universal, que se relacionan con una organización, empresa o organización, comunicar de manera confidencial y segura, subrayado, muy importante, incidencias o posibles irregularidades. Insisto, incidencias o posibles irregularidades. De hecho, en un canal de denuncias se puede aprovechar también para que sea un poco cajón desastre y recepcionar sugerencias, ideas y no únicamente denuncias estricto senso, importante punto. En relación al incumplimiento ya sea de la normativa interna, lo que llamamos el código ético de la organización, como de la externa, la legislación que nos atañe en este caso la española. Me parece bien esta definición, pero encuentro faltar dos cosas. La primera, que se haya dado a conocer, es decir, un canal de comunicación que se haya comunicado. Esto es una parte importante. Un canal de denuncias que no se conoce, un canal de denuncias que los trabajadores, proveedores, clientes, el resto de stakeholders no conocen, no es un verdadero canal de denuncias. Puede ser sorprendente, pero a día de hoy la mayoría de los canales que se llaman de denuncias son desconocidos por quienes pueden tener acceso a él. Y el siguiente punto que me parece relevante es que ha de ser creíble, es decir, que sea un canal de denuncias donde quien vaya a emitir la alerta, la denuncia, la sugerencia, confíe en que se le va a tener en cuenta. Importante, que se haya dado a conocer y que sea creíble. Un punto también que hoy en día aparece en todas las presentaciones de cumplimiento normativo compliance. Canal de denuncias es pieza clave, es un elemento clave del compliance, del cumplimiento normativo. No tiene sentido un compliance en una empresa si no hay un canal de denuncias de las características que acabo de mencionar. Pero, y aquí viene uno de los temas importantes, el canal de denuncias no se ciñe únicamente al compliance. El canal de denuncias puede ir, va más allá del compliance. Lo intentaré mostrar a lo largo de la presentación. Otro elemento que quería mencionar. Los canales de denuncia, además, pueden organizarse a la hora de gestionar las alertas de manera distinta. Y por ello se habla de canales internos, canales de que la gestión es externa y canales de los cuales la gestión es híbrida. Un canal que su gestión es interna es aquel canal que quien recepciona las alertas, las denuncias, es personal de la organización. Normalmente, el compliance officer, aunque también puede ser recursos humanos o puede ser la propia gerencia legal, responsable de igualdad, etcétera, etcétera. Eso depende de cada organización. Pero, hay casos en los cuales la organización decide que, en lugar de ser ellos quienes recepcionan las alertas, permiten, ceden la recepción de estas alertas a una entidad externa, a un despacho, a un bufete, donde les aporta, en principio, una mucha mayor imparcialidad y conocimiento, que es quien recepciona estas alertas, y las filtra, responde y aquellas que considera que lo requieren, las traspasa posteriormente a la organización. En la literatura veréis que hay empresas que te hablan de que prefieren el interno, otras prefieren el externo. En nuestra experiencia con nuestros clientes tenemos de los dos tipos. Y mi conclusión es que no hay una solución universal, es caso por caso, en función de la organización, en función de los recursos que tiene, en función de su historia, etcétera, etcétera. Es por ello que también existe una opción, no es baladí, también se usa habitualmente, que es la opción híbrida. Puede ser que quien recepcione sea un bufete externo e inmediatamente lo pase al interno, como he dicho, a la organización, como he mencionado anteriormente, pero también al revés, es decir, de que quien lo recibe es la organización, pero inmediatamente, si es un tema de laboral, se lo pasa al bufete de laboral con el cual tiene un acuerdo. Si es un tema de lo que sea, se lo pasa al bufete que le lleva a los temas de compliance, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tres opciones, en nuestra opinión, ninguna tiene la varita mágica, las tres son válidas. Pero bueno, y ahora ya entramos, ¿por qué el 2021? ¿Cuál es la conjunción astral que hace que el 2021 sea el año del canal de denuncias? Pues quizá la palabra mágica es la directiva europea. ¿Vale? Todos conocemos o creemos que conocemos la directiva europea, conocida como de protección a los alertadores, 2019-1937, que entrará en vigor, como también muy bien ha dicho María José, a más tardar, importante, el 17 de diciembre de este año, en todos los países de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Decimos a más tardar porque en muchos países, y en concreto en España, se está trabajando en la transposición de esta directiva. De hecho, hubo incluso una consulta pública que se permitieron alegaciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos alguna que estuvo abierta hasta el 27 de enero de este año para recoger opiniones, etcétera, etcétera. Y nos consta que se está trabajando en la adaptación de la directiva. Por lo tanto, muy probablemente, uno, entrará en vigor antes del 17 de diciembre, seguramente en otoño. Dos, no será exactamente como la directiva actual, pero todo indica que habrá pocos cambios. Así que, de momento, como no sabemos lo que va a entrar en vigor, os voy a comentar qué es lo que aparece actualmente en la directiva. Pero antes de entrar en el detalle del canal de denuncias, un matiz que me parece importante. Vamos a ver. Con la Directiva Europea de Protección a los Alertadores, muchas veces hablamos ya directamente de los canales de denuncia. Pero, ojo, ¿por qué aparece esta directiva? ¿Cuál es el objetivo de la directiva? Pues el objetivo de la directiva es combatir el fraude. Ese es el objetivo, combatir el fraude interno y externo de las empresas y administraciones de los países de la Unión Europea. He visto diferentes documentos y la Unión Europea es incapaz de evaluar el importe que cada año se pierde por fraude en las empresas y administraciones de la Unión Europea. Hay un documento, no obstante, es americano, de ACFE, en su Report to the Nations, en el último informe, que evalúa en promedio que el 5%, 5% de la facturación de cualquier organización se pierde por fraude interno. 5% de la facturación. Y en el mismo informe lo que se indica es que la manera más habitual, más eficiente, más efectiva de combatir el fraude, de conocer que ese fraude está sucediendo y reaccionar internamente cuanto antes para atajarlo, es la alerta interna, la denuncia. Es por ello, y aquí tenemos, objetivo, fraude, hay que fomentar las alertas, pero, oh cielos, aquí tenemos otro dato que además es un dato del martes, de este martes, pues sí, creo que hoy estamos a 11, pues el día 9, del día 9 de marzo. Yo tenía los datos del año anterior. Ahora, existe una entidad fantástica que se llama EFI, Ethics and Compliance Initiative, que cada año emite una serie de documentos hablando del estado de la ética en los diferentes países. Entonces, lo que nos ha dicho este martes es que los alertadores, a nivel de España, esta es la novedad, habla ya por países, y en este caso, a nivel de España, el 59%, más de la mitad de las personas que han alertado internamente a sus organizaciones o administraciones de que ocurría algo, pregunta, ¿los han solicitado? ¿los han promovido? ¿los han, no sé, los han puesto como ejemplo? Pues no, al 59% de las personas que han alertado se les ha represaliado. Entonces, es por ello que la directiva lo que quiere es impedir las represalias. Por eso el título de protección a los alertadores o whistleblowers. Y ahora sí, ya entro. Entonces, como lo que queremos es evitar el fraude y protegerlo, para ello lo que tenemos es construir unos canales de denuncias que sean eficientes. Y aquí es donde la directiva entra muy al trapo, es decir, se moja, a nivel de que obliga, en este caso, tal y como está el redactado, a empresas, todas las empresas de más de 50 trabajadores. Importante, ¿eh? La directiva introduce el canal de denuncias en las pymes. Es muy importante y existe la posibilidad, en muchas conversaciones ha salido el tema, de que incluso se pueda rebajar en la transposición española a 25 trabajadores, ¿vale? Pero a día de hoy 50 trabajadores. Y administraciones públicas de municipios de más de 10.000 habitantes se va a obligar a que se cuente con canales internos de denuncia. Y además, de nuevo, la directiva en este caso entra en detalles, de que sean seguros y confidenciales, de que proporcionen acuso de recibo, de que permitan comunicación con el denunciante y lo que casi siempre es el titular, permitan la denuncia anónima. En todo caso, más adelante o quizá en las preguntas hablaré de este tema de la denuncia anónima, que a veces crea un poco de confusión, pero creo que es un tema importante. Eso es lo que dice la directiva europea. Con lo cual, bueno, pues esto ocurrirá en otoño. Se ha hablado tanto de los canales de denuncia que han florecido otros entornos en los cuales resulta que en España ya era obligatorio disponer de canales de denuncia. Y que quizá, bueno, porque se hablaba de otros temas, no se mencionaba. Pues sí, ahora, como ya se habla tanto de la directiva, se habla de la obligatoriedad de canales de denuncia en otros entornos. Y quizá uno de los más conocidos es aquellos sujetos obligados por la normativa de blanqueo de capitales, que está en vigor desde el 2018, donde, columna de la izquierda, vemos que hay todo tipo de entidades financieras, es decir, los bancos, etcétera, etcétera. Ya suponemos que han de canales de denuncia. Pero en la columna de la derecha vemos promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, asesores fiscales, notarios, registradores, casinos, fundaciones y asociaciones, están obligados por ley, por la RDL 11 2018, a contar con un canal de denuncias interno. ¿Qué más? Bueno, pues, en el 2010, de hecho, el Código Penal fue modificado y se introdujo un tema que era revelante y novedoso, que no todos los códigos penales de los países europeos tienen, que es que las personas jurídicas son penalmente responsables. Eso no ocurre en la gran mayoría. Es un tema, creo, que proviene del Código Alemán, etcétera, etcétera. Y desde el 2010 está en nuestro Código Penal. Pero en el 2015, etcétera, hace ya seis años, se introdujo una nueva novedad, una nueva modificación del Código con dos novedades relevantes que aparecen en el artículo 31 bis. El primero, y recientemente en Barcelona ha habido una situación bastante mediática en la cual se ha hablado bastante del artículo 31 bis, que es la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado. Es decir, hay la obligación de, si en una entidad está ocurriendo algo, hay que informar al organismo encargado de vigilar. ¿Vale? Obligación. Pero, al mismo tiempo, en otro punto del artículo 31 bis, lo que se dice es, si la entidad ha llevado a cabo medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos, por ejemplo, una de ellas es, dispone de un canal, un buen canal de denuncias interno, y resulta que no se ha enterado de que ha habido irregularidades en su entidad, puede ser que gracias a disponer del canal de denuncias, resulte que la entidad, la persona jurídica, quede exenta de responsabilidad. Porque, oye, lo tenía todo a punto, pero es que nadie me ha avisado. Por lo tanto, aquí hay un uso que es curioso de los canales de denuncia, que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Esto es un poco lo que os decía de vista de dron, ver los diferentes entornos. Siguiente punto, plan de igualdad. Se está hablando también mucho de los planes de igualdad. De hecho, desde este pasado domingo, es obligatorio que todas las empresas de más de 100 personas en plantilla dispongan de un plan de igualdad. Pues bien, se lee poco, pero en el texto está especificado que las empresas, además de todas las cosas que hay que hacer, han de promover procedimientos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Es decir, han de disponer de canales de denuncia. Como resulta que la mayor parte, es mi opinión, de las consultoras que llevan a cabo planes de denuncia, son quizá un poco analógicas, se olvidan o dejan para más adelante el tema del canal de denuncias. Pero es obligatorio y, afortunadamente, nosotros tenemos clientes que obviamente ya lo han implantado. Pero, en teoría, según ley, todas las empresas, de más de 100 personas en plantilla, a día de hoy, ya han de incluir un canal de denuncias. Bueno, otra novedad, otro hecho también de estos de la conjunción astral que pasan en el 2021. Cruzo los dedos, pero creo que dentro de este mes de marzo, en los próximos 20 días, se publicará ya por fin la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance. Y dentro de esta nueva norma ISO hay un subconjunto dedicado específicamente a los canales de denuncia, como parte del sistema de compliance. Pero es que, además, en el próximo trimestre, de nuevo, si no hay sorpresas, espero que se publique la norma ISO 37002, ya específica de sistemas de gestión de canales de alerta. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué está pasando en el 2021? Para acabar en la parte normativa, fijaros de que, cuando he hablado de la directiva europea, la directiva europea entra al trapo en cómo ha de ser el canal de denuncias. Pero el resto de legislación española no menciona para nada el cómo ha de ser el canal de denuncias. ¿Eso quiere decir que cualquier cosa sirve? Pues no. Porque muchas veces se olvida, cada vez menos, afortunadamente, que tenemos en España la Ley de Protección de Datos, desde el 2018, la LOPD-GDD, Garantías de Derechos Digitales, que tiene un artículo específico, el artículo 24, para los sistemas de denuncias internas. Y nos dice que los sistemas de denuncias internas, los canales de denuncias, en España, han de garantizar la confidencialidad pueden ser anónimos, pueden, el acceso a los datos debe estar limitado y un tema importante, y es que transcurridos tres meses, salvo contadas excepciones, si hay una investigación en marcha, etcétera, etcétera, pero en principio, transcurridos tres meses, a lo sumo, deben eliminarse los datos personales que se han incluido en la alerta, en la denuncia. Por lo tanto, sea cual sea el motivo por el cual yo tengo un canal de denuncias, por el plan de igualdad, por compliance, por el 31bis, por blanqueo de capitales, porque lo que sea, he de cumplir con estas especificidades. Muy bien, bueno, pues yo tengo la suerte de mirar el mercado y ver lo que hay por ahí. No sé cuál es vuestra experiencia, pero os aseguro que la mayoría de, salvo las grandes del IBEX, y no todas, y alguno me sonrojaría, pero salvo muchas de las grandes y sobre todo muchas multinacionales que tienen su sede fuera, pero si no, la gran mayoría, la gran mayoría de las empresas medianas, la gran mayoría de las pymes, las que lo tienen, lo que tienen como canal de denuncias es un correo electrónico o un número de teléfono, que no cumple con lo que está diciendo la LOPDI en muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, están incumpliendo. Importante, el canal de denuncias en global es omnicanal, es decir, la puerta de mi despacho, mi despacho, puede formar parte del canal de denuncias. Si alguien entra a mi despacho a decirme, oye, Josep, ¿qué está pasando esto? Por supuesto, lo voy a atender y lo voy a tratar con confidencialidad, etcétera, etcétera. Es decir, entrar en mi despacho que me envíen un correo, que le llamen por teléfono, que me envíen un WhatsApp, puede ser utilizado como una alerta, pero no es el sistema formal que se requiere y que han de tener implantadas las empresas. Otras, lo que tienen, si tienen algo, es un formulario desarrollado internamente que acostumbra tener una característica y es que está pensado para echar para atrás a quien lo va a utilizar. ¿vale? Es decir, vas a intentar entrar a la célula de UCI y desde ahí hay esto, a quién se lo envío, qué es lo que hay que rellenar, etcétera, etcétera. Y además, nos consta, si posteriormente hay que llevar a cabo una investigación, no gusta no es bien recibido que el formulario, que el canal haya estado desarrollado por la propia empresa, que los informáticos de la empresa hayan tenido acceso, hayan desarrollado incluso ese canal, porque eso facilita que se puedan haber llevado a cabo modificaciones. Y en un canal de denuncias no puede dar modificaciones, ha de haber absoluta trazabilidad, confidencialidad, etcétera, etcétera. Pero es que además la mayoría no disponen aún de canal de denuncias, por eso 2021 es el año. Ahora bien, otra vez, hasta ahora, y discúlpanme, ya veis un físico aquí que ha hablado sobre todo de normativas, pero en los clientes con los que contamos, muchos de ellos que ya disponen de canal de denuncias, muchos no se esperan a que se les haya obligado, ¿por qué tienen de canal de denuncias? Porque ven el canal como algo más que un canal de denuncias, lo ven como un canal ético. Y aquí os voy a mostrar tres aspectos que me parecen relevantes. El primero, el canal ético puede ser usado, creemos que ha de ser usado como una muestra interna de fomentar el compromiso y la transparencia, sobre todo en el tiempo actual en el cual la gente está teletrabajando, en el cual tenemos problemas de tipo psicológico de qué ocurrirá, dónde estamos. Un canal de comunicación interna, un verdadero canal ético, muestra transparencia, muestra, quiero escuchar a mis trabajadores. Hay datos que dicen que una empresa feliz, una empresa en la cual hay este bienestar, produce un 33% más que una empresa que no. Por el contrario, se sabe que las bajas motivadas por problemas psicológicos son las de mayor duración, por un motivo o por otro, esperemos que por el primero, es bueno internamente decir a tu empresa que tienes un canal de denuncias, un canal ético. La segunda, externa, es el momento de reputación, es el momento de los intangibles, es el momento de dar a conocer que tu empresa es una empresa ética, que es una empresa que se está transformando y a día de hoy, 2021, os aseguro que poner en marcha un canal ético os consigue aparecer en la prensa económica, os consigue que aparezcáis en la prensa más importante del país. Es un motivo de enorme reputación y muy fácil, por lo tanto, instalar, implantar un canal ético 2021, en el 2022 ya lo habrá hecho todo el mundo, no tendrá ningún impacto, pero en el 2021 es una muestra externa muy importante de reputación. Y el último es que el canal ético, el canal de denuncias es un seguro interno, es un cinturón de seguridad, es un extintor. Vamos a ver, si tenemos un problema dentro de la empresa, ¿qué preferimos? enterarnos cuando el tema ya se ha desbordado, incluso que pueda aparecer en la portada de la prensa económica o de la prensa generalista y que tengamos un lío tremendo, ¿cuál es el coste de eso? O enterarnos cuanto antes y poder actuar. Por lo tanto, yo insisto en que el canal de denuncias, el canal ético, no es un gasto, es una inversión. Por lo tanto, tenemos todos los puntos que hemos visto antes de normativas, pero hay razones que nos hacen, los otros son el palo, estos son la zanahoria que nos ayudan a que tengamos un canal ético implantado. Deciros también que tenemos experiencia, tenemos referencias en el cual tener estos canales de denuncia que te permiten cuanto antes internamente conocer que algo está sucediendo en función de la temática que te ha llegado, puedes llevar a cabo procesos como la mediación que además de resolver de manera eficiente y rápida, fomentan también un poco el espíritu de equipo dentro de la organización. Es un punto que muchas veces se olvida y que me parece relevante. Y por todo lo que os he dicho, tener un correo electrónico, bueno, hay que tenerlo, tener un teléfono, hay que tenerlo, tener la puerta abierta del despacho cuando toca hay que tenerla, pero aquello que cumple con todos los elementos que nos dice la directiva europea, con todos los elementos que nos dice la ley orgánica de protección de datos es un canal digital. Entonces, únicamente a modo de ejemplo de manera súper rápida os muestro Corresol que es el que nosotros proponemos que lo que permite es todo lo que estamos diciendo. Es un canal ético canal de denuncias, seguro confidencial, en este caso además es muy atractivo porque se accede a la alerta, se lleva a cabo vía app, permite el anonimato o no, se habilita un chat con el denunciante y es de muy rápida implantación. Simplemente para que veáis que un canal de denuncias digital es más allá de lo que es un correo hay una parte, la de la izquierda que es la parte de frontend que es la app para hacer la alerta, la denuncia, la sugerencia, el aviso que es muy atractiva para el usuario con todos los elementos de seguridad, encriptación, etcétera, etcétera. Y luego hay la parte de backend, la parte en la cual la organización o el despacho que le gestiona a la organización el canal de denuncias gestiona esta incidencia, la documenta, saca estadísticas, etcétera, etcétera. Aquí os dejo algunos artículos y nuestro canal de YouTube y de Twitter donde hay información que documenta todo lo que estamos diciendo y mostraros algunos de los clientes con los cuales nosotros contamos, algunos, pero para que veáis la diversidad y para que veáis de que disponer a día de hoy de canal de denuncias no es un tema tan solo de obligatoriedad y que no implica empresas grandes sino de todo tipo, universidades como la UOC, despachos de abogados, asociaciones, empresas tecnológicas, administraciones públicas, entidades financieras, etcétera. Y con esto y yo creo que estamos en la media hora, yo, poniéndome a vuestra disposición, aquí tenéis nuestra web co-resol.com y el correo electrónico co-resol arroba bcnresol o si queréis al mío directamente que como cofundador pues me permite tener el josep arroba bcnresol.com lo dejo ya aquí y espero que haya sido de vuestro agrado y me pongo a vuestra disposición para las posibles preguntas que tengáis a bien o hacerme o que ya habéis hecho. josep bueno no sé pero está es que ha sido muy práctico ¿no? todos estamos acostumbrados a estar en este tipo de cosas que nos pegan unos rollos impresionantes y al final no sabes exactamente lo que te han dicho aquí tú has todo el tema y ahorita entonces vamos a yo antes de hacer una pregunta yo me quisiera sumar a tu a tu planteamiento ¿no? o sea hoy veremos cómo termina esta transposición de la directiva ¿no? veremos exactamente y veremos el entorno de obligación legal pero yo creo que se van acumulando una serie de normas y se está poniendo en evidencia que las sociedades han cambiado y exigen cosas aparte de lo que puedan decir las normativas ¿no? yo creo que hay todo un perfil de empresas que son de entidades digo empresas de entidades que por sus características bien porque es una fundación y vive de de donaciones y de ventajas fiscales que tiene las donaciones bien porque son empresas que o entidades que trabajan con el sector público que vienen fundamentalmente de la contratación pública bien porque son que prestan los servicios de carácter muy general que pues porque hay un partenariado público privado o sencillamente porque la públicamente pues la gestión de servicios públicos que lo hacen privadas estas entidades tienen que tener tienen que tener un plus un plus de transparencia de buen gobierno de cumplir mucho más de lo que las normas entonces el canal de denuncias en el fondo es es un digamos casi diría la prueba del algodón ¿no? donde tú puedes decir los contables los auditores estamos mucho ahora por la información no financiera pero que en el fondo yo como correcto entonces o sea que tú lo has explicado perfecto entonces te lo has dicho de hecho los responsables de hacer esto sería sería la junta una junta de una asociación ¿no? una subjunta de las juntas el consejo o los patronatos y por tanto también son los responsables aparte de los responsables éticos ¿no? no en el caso legal son los responsables de cumplir esto y tienen que dirigir esto ¿no? son estos correctos sí, sí correcto es totalmente correcto lo que estás diciendo Valentín sí, sí entonces fíjate ahí está es decir y además esta normativa no es una normativa esta no es de 2021 este es de 2018 ¿vale? entonces yo diría de que aquí digamos se ha sido laxo también a la hora de bueno pues ver el cumplimiento de esta normativa pero de nuevo es decir ya sea porque en este 2021 por diferentes razones de como decía vamos a hablar más de los canales de denuncias se va a estar más atento pero es que este año y de hecho tengo en YouTube una charla al respecto yo creo que hay dos conceptos a mí me gustan que además con el canal de denuncias convergen uno es el de la transformación ética transformación ética de las organizaciones de las empresas digo la transformación ética de verdad ¿vale? yo creo que de manera natural y en este caso las organizaciones fundaciones etcétera etcétera procesos entonces el canal de denuncias es un punto de convergencia en este aspecto entre esta transformación ética y la transformación digital ¿vale? pero no quiero asustar no estamos hablando aquí que nos vamos a transformar y vamos a hacer aquí no, no, no es sencillo es una convergencia de los dos aspectos y que nos lleva pues a cumplir mejor a tener unos un comportamiento interno que aporte valor internamente a quienes estamos allí pero que de nuevo de cara a auditores de cara a stakeholders etcétera etcétera la imagen que vamos a transmitir va a ser mucho mejor que la que teníamos hasta ahora pero como estás diciendo tú como estás diciendo tú al iniciar un canal de denuncias lo primero que tienes que hacer es creértelo y y tomar una posición sobre todo aquello que tú crees que se puede denunciar porque no corresponde no sólo al cumplimiento de las normas sino a un aposiciamiento ético de la de la entidad ¿no? o sea que estoy correcto correcto estás vendiendo nosotros como entidad pues tenemos que cumplir las normas ¿vale? pues que además nosotros como entidad y nuestro equipo decide pues que tenemos unos valores que queremos proteger ¿no? que por eso digo que es lo que estás diciendo tú que tú tras esto haz un esfuerzo interno de asumirlo y después lo proyectas afuera y el canal de denuncias es la manera de demostrar que va en serio ¿no? correcto de nuevo totalmente totalmente de acuerdo Valentín sí, sí y por eso también liga o sea ya has visto que soy un alumno aplicado porque he seguido el tema no, no pero me ha gustado pero me ha gustado mucho porque tú has insistido diciendo escúchame es que esto primero es bueno para lo has insinuado para fortalecer a tu equipo que las personas se sientan hoy en día en los equipos humanos es más importante sentirse integrado y entonces las personas hoy tienen el compromiso ético y el tratamiento ético es muy importante esto es una gran oportunidad para desde un punto de marketing de las compañías ¿no? si es de verdad si es una cosa de verdad es una oportunidad para tú lo has dicho ¿no? es una manera de oportunidad de salir en los en los diarios económicos pero vale que es un subproducto pero es que esto es la verdad ¿no? porque tú transmites correcto es un subproducto y y no y no me gustaría que esa fuese la la razón de tener un canal ético pero sí hay que reconocer de que si tú lo haces y ojalá lo haces con convencimiento de manera muy sencilla vas a tener ese subproducto que es vas a ser vas a aparecer no sé en la prensa económica en la prensa etcétera etcétera la empresa tal en un paso adelante de su compromiso con la transparencia etcétera etcétera sus ha puesto en marcha un canal ético o canal de denuncias etcétera etcétera y eso ahora es un intangible un intangible en esta época los intangibles tienen muchísimo valor siempre lo han tenido pero ahora aún más entonces consigues un intangible enorme interno y externo y de manera muy sencilla pero como tú estás se ve de tu intervención que hoy en día la razón es exigente y tú te lo planteas como un tema de marketing es peligrosísimo porque tu equipo tu equipo tu propio equipo lo va a ver como una cosa negativa y a corto plazo puede ser contraproducente es decir que tú requieres requiere un esfuerzo interno de creérselo y después no me permito hacer referencia Valentín cuando he definido he mostrado en una transparencia al principio que es un canal de denuncias he utilizado una definición un poco larga pero que me parecía correcta al final he añadido dos elementos uno que se comunique que se da a conocer que la gente sepa que exista pero el último punto quizás más importante es que sea creíble es decir que cuando pones cuando llevas a cabo un canal de denuncias un canal ético ha de ser creíble tus empleados tus proveedores han de tener el convencimiento de que lo haces por un buen motivo es más una recomendación que nosotros hacemos es que des visibilidad a lo que te ha ocurrido gracias al canal de denuncias hay un punto que es importante que añado tampoco quiero pasarme del tiempo pero hay veces cuando se introduce ahora un canal de denuncias con estas características al principio se tiene un poco de miedo de temor de ay 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 pues si es tan fácil hacer alertas hacer denuncias se me va a llenar el buzón o lo que sea de alertas de denuncias y además si son anónimas ay 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 no pasa no pasa no pasa es un tema muy interesante es una reflexión puede ser que en algún momento pero está estudiado que el hecho de que tengas que permitas alertas anónimas no hace que tengas más alertas falsas que si no lo permites está estudiado y la segunda es que las cifras son pequeñas siempre es que perdóname es que si nos asustamos con el trabajo que puede venir es mal asunto si empezamos así bueno pero yo te hablo de lo que me encuentro un poco visitando empresas etcétera etcétera vale jamás doy nombres pero sí que es cierto de que no a la primera pero hay veces que te transmiten estos temores y hay que saberlo y hay que ayudarles es decir hay que ayudar es decir hay también que evangelizar vale no únicamente me parece relevante este punto imagínate una fundación una entidad en modo de lucro una patronal una empresa que trabaja y resulta pues que por un convencimiento quiere aprovechar el canal de denuncias para poner todo para ponerla la el el lacito no el lacito de toda esta política de de protección de datos de normas de género de compromisos perdón y bueno pues se asume y hay que hacer grande cuál es el tipo la tipología de persona más indicada para que sea el receptor o sea lo aprueba la administración lo aprueba el patronato lo aprueba la junta tiene que reportar a la junta al patronato pero ¿quién es mejor uno de fuera uno de o uno mira es como es como dicen los anglosajones case by case no hay no hay no hay la mágica valentín es decir hay entidades que están profesionalizadas que te digo que incluso tienen internamente compliance officer entonces el compliance officer sí o sí ha de ser receptor o receptora de las alertas pero puede que no sea además el único receptor o receptora ¿por qué? porque si abrimos es decir en nuestra idea un canal de denuncias un canal ético y tú lo has dicho también te puede permitir hacer alertas que tienen que ver oye con conflictos de tipo de igualdad un potencial caso de acoso o pueden ser temas ligados a temas de salud laboral entonces hay que ver cada entidad cuál es el enfoque que le quiere dar a su canal de denuncias es decir hasta dónde quiere llegar qué es lo que quiere dar a conocer a quién le quiere llegar nuestras recomendaciones que llegue a todo el mundo pero hay algunos que como mínimo en una fase inicial dicen ojo lo quiero hacer únicamente interno en una segunda fase ya lo daré a conocer a todo el mundo a stakeholders etcétera etcétera pero en una fase interna bueno pues lo hemos de aceptar vale entonces cada cliente es y de nuevo hay veces en los cuales estas entidades no tienen perfiles adecuados para recepcionarlo por contra colaboran con despachos con bufetes externos que si tienen ese know-how y ahí les puede ir muy bien que sean este bufete quien recepcione estos estas alertas quien haga un pequeño cribaje inicial y responda y comunique a la fundación a la asociación pues aquello que considere que de lo cual ha de estar interesado vale pero de nuevo no hay no hay parita mágica yo sé pero entonces creo que el primer paso es el equipo interno ¿no? y proveedores ¿no? proveedores ¿no? ¿o no? sería el primer paso normalmente sería las personas y proveedores ¿o no? sí es decir es importante es importante incluir a los proveedores ¿vale? alguno de nuestros clientes por ejemplo es que claro tenemos algunos clientes que son fantásticos y te dicen mira Josep es que yo quiero que todo el mundo sepa que tengo el canal de denuncias pero es que además si yo tengo yo soy una empresa de servicios y tengo gente desplazada que está trabajando en clientes por ejemplo quiero saber cuanto antes si hay algún problema originado por mi persona allí o quiero saber si hay un proveedor quiero que sepan porque a lo mejor hay unos incumplimientos que ellos ven cuando me proveen determinado material en mi oficina de no sé dónde y que yo desde Headquarters no me entero entonces me interesa que los proveedores sepan que hay un canal de alertas y me puedan alertar de que tengo un problema ¿vale? no hay que tener miedo pero de nuevo depende de cuál es el tipo de servicio que ofrezca la organización y hay que analizarlo al final es muy sencillo nuestra experiencia es que normalmente es fácil es un 2 más 2, 4 oye tú ¿cuál es tu día a día? ¿cuáles son tus stakeholders con los cuales tienes relación a los cuales es importante? y ya sale ¿tú tienes recursos internos para recepcionarlos? si no no es que trabajo bueno pues colaboremos con el bufete y es relativamente rápido y a partir de ahí una parte muy importante de nuevo es dar a conocer que existe el canal y dar a conocer no me refiero a que aprezca en la prensa sino dar a conocer comunicar internamente que existe el canal pero sobre todo ¿por qué existe el canal? ¿qué es lo que la empresa pretende conseguir gracias al canal? ¿qué es lo que queremos que nos llegue a través del canal? pero sin poner excesivas barreras es decir tenemos ahora un canal de comunicación por el cual me pueden llegar cosas quizá alguna me llegará que dices hombre esto no hace falta que me lo envíes por el canal de denuncias tenemos eso bueno pues no pasa nada se cierra la incidencia y se gestiona de otra manera pero puedes tener aquí información ligada a esa prevención de riesgos laborales te pueden llegar muchos temas y el canal de denuncias insisto lo que permite es conocerlo cuanto antes y conocerlo cuanto antes y poder reaccionar hay un tema que no he mencionado por cierto y es que la directiva europea que dice más cosas de las que he resumido lo que dice también es que las autoridades nacionales y la Unión Europea habilitarán canales de denuncias a nivel de los países miembros y a nivel de la Unión Europea pero recomiendan prefieren que las alertas lleguen primero a las empresas ahora pongámonos en el lado del empresario o el responsable de la fundación tú qué prefieres que te llegue a ti a ti de manera confidencial cuanto antes una alerta de una posible irregularidad y que por tanto tú puedas gestionar y actuar cuanto antes o que le llegue a la autoridad española o a la autoridad europea qué prefieres pues que me llegue a mí internamente y cuanto antes poder reaccionar hombre voy a tener más trabajo sí pero es que las ventanas son enormes Bueno María José no sé son los 45 minutos dicen que lo que se alarga un poco el tiempo pierde la eficiencia porque no nos centramos además tenemos la suerte de tener la exposición que ha hecho Josep que de verdad te felicito porque has ido al núcleo y no has dado vueltas y además tenemos el PowerPoint yo me atrevería yo me atrevería a dar un consejo yo creo que los responsables de una entidad de una empresa de una fundación se encuentran ahora con una avalancha de obligaciones formales esto se puede enfocar de dos maneras se puede enfocar como una como una obligación más y que hace perder mucho tiempo y dinero o el responsable lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos y decir esto hay que cumplirlo pero yo tengo que buscar la eficiencia para nosotros y para la sociedad y es enfocarlo de una manera global yo creo que el canal de denuncias te permite pues como hay que hacer un canal de denuncias tanto si legalmente como a ti te interesa pues te permite recoger todas estas obligaciones que hay de tipo ético o que no son obligaciones las tradicionales pues te permite pues reflexionar cuáles son buscarte obligaciones propias venderlas y el canal de denuncias el enlacito que te permite recogerlo todo ¿no? es que por tanto pues Josep María José ¿quieres hacer alguna pregunta? Solo una que ya la has hecho referencia Josep pero bueno más que nada en todas las en casi todas las pymes pequeñas organizaciones como has dicho tú todos los consultores muchas veces provocados también por la necesidad de la empresa lo que se ha hecho es poner correos electrónicos ética arroba cumplimiento arroba entonces yo creo que hay un poquito de confusión entre lo que es anonimato y confidencial y si muy brevemente ya para terminar ¿qué problemas le ves si es que los tienen a estos correos electrónicos? Vale intentaré ser muy breve lo primero gracias María José porque sí que es cierto de que muchas veces se crea confusión con los dos términos y se confunden entre ellos anonimato y confidencialidad y curiosamente no tienen nada que ver confidencialidad es como una burbuja confidencialidad es como un marco que va de extremo a extremo todo lo que entra dentro de un entorno confidencial ha de permanecer dentro de ese entorno confidencial sea lo que sea en este caso una denuncia una alerta solo puede ser conocido por las personas que lo han de conocer ha de ser gestionado de la manera más segura posible etcétera eso es algo confidencial las reuniones del gobierno del estado son confidenciales lo que ocurre allí luego hay las filtraciones lástima pero en principio lo que ocurre ahí dentro es confidencial no lo sabe nadie más no debería saberlo nadie más debemos de poner todo lo posible a nivel informático eso quiere decir encriptar los servidores seguros etcétera otra cosa es el anonimato el anonimato se refiere únicamente al hecho de que quien envía en este caso una alerta no dice quién es no aporta ningún ningún dato personal punto a la hora de tratarse en un canal de denuncias las alertas ya sean anónimas es decir sin ningún dato personal o identificadas soy joseph figols de pam 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 en ambos casos deben tratarse de manera confidencial siempre confidencial vale hay también los sistemas informáticos como corresol lo que te permiten es que en ambos casos puedas hacer chats para obtener más información para mantener actualizado cómo avanzamos en la gestión de la alerta etcétera etcétera dicho esto la segunda parte de tu pregunta los correos electrónicos incumplen la confidencialidad para empezar cuando envías un correo electrónico normalmente dices pues mariajose arroba o joseph arroba dices que ya eres tú lo he de hacer muy rebuscado para crearme un correo para que no sepan quién soy pero es que este correo un gmail no es tan encriptado google sabe lo que estás diciendo cuando llega a quien le llega que no sé a quien le llega cómo se mantiene la confidencialidad el hecho de que como exige la directiva como exige la ley de orgánica de protección de datos sólo las personas habilitadas para ello han de poder acceder a esa información imposible por tanto correos electrónicos no cumplen con los requerimientos pueden estar pero ha de haber un canal digital que realmente sí que cumpla vale pues joseph no sé muchas gracias que bueno muchas muchas gracias a vosotras bueno tenemos los que han participado les enviaremos con el permiso de joseph la proyección perfecto la news viene de abril pues pondremos el vídeo con la documentación y cualquier persona que quiera que quiera que quiera que quiera pues las experiencias y muchísimas gracias a las personas que estáis viendo este youtube ahora o bien que lo vais a ver porque ahora pues las cosas se ven a cualquier hora del día y cualquier día va a ser más pues joseph ha sido un honor y muchas gracias por lo directo práctico y eficiente que ha sido esta conversación gracias a ti Valentín gracias María José gracias Benefix y vamos a la disposición nos vemos gracias chao gracias 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 gracias